Como fue su mandato fundacional, somos la primera escuela y que se fundó en su momento por una necesidad de impartir educación a los niños de esta localidad. Continuamos con eso, impartiendo educación con mucho compromiso, con mucho trabajo, esfuerzo y tratamos de impartir a los niños los valores de la solidaridad, el compañerismo, la empatía que es muy necesario para una convivencia armónica. Cuando se fundó en 1913 se llamaba Escuela Fiscal Mista, eso ya venía así designado desde el gobierno y después también desde el gobierno decidieron cambiar el nombre a Fray Justo de Santa María de Oro. Bueno, en 1913 comenzó a funcionar en la Avenida de Mayo, donde es hoy actualmente la tienda de Prun, en una casa de familia era, en donde tenía dos aulas, pisos de tierra, era muy chiquitito. Después Lucas Allende Pose dona este terreno donde está actualmente y en 1929 comenzó a funcionar aquí en este lugar. Bien, ¿y quiénes han sido los que han aportado a este crecimiento durante tantos años de la escuela? Bueno, considero que todos, desde los primeros pobladores del pueblo que pensaron en una escuela pública para todos los niños, como todos los docentes, directivos, gente del PAICOR, las cooperadoras que eran tan importantes, los aportes del gobierno, creo que todos aportaron el crecimiento de esta escuela como es actualmente, en donde crece por el apoyo de la comunidad, de las instituciones intermedias, de la municipalidad y del esfuerzo diario de todos, el personal de la escuela, cooperadora y todo lo demás. Bien, ¿cuál era el contexto de nuestro pueblo en aquellos años cuando se decidió fundar, se decidió que era necesario en realidad tener un colegio, una escuela? Bueno, el contexto del pueblo, por lo que hemos podido estudiar, especialmente esto lo hicimos cuando la escuela cumplió 100 años, era una población pequeña, pero no por eso no era necesario impartir educación a los niños, es por eso que las autoridades y los padres en ese momento decidieron la fundación de esta escuela, gestionar para que el gobierno, no es cierto, fundara esta escuela. Bien, y por último, ya finalizando, ¿cómo es la labor diaria? ¿Cómo es trabajar en la Fray Justo? ¿Cómo es trabajar en la Fray Justo? Bueno, puedo hablar por mí, es un lugar que me gusta mucho venir, me siento muy cómoda, siento mucha, siento una devolución permanente, tanto de los alumnos como de las familias, de los docentes, y bueno, y me permitió crecer en todos estos años. La verdad que personalmente soy muy feliz en este lugar. 110 años no son pocos, ¿no? Yo siempre le digo a los chicos que ellos piensen que por estas aulas, por estos bancos, se sentaron tantos chicos, jugaron en el patio tantos chicos, que hoy ya son grandes, y algunos, bueno, ya no están, pero, y sigue estando, ¿no? Entonces, bueno, es realmente un orgullo. Uno por ahí no se pone a pensar qué significa 110 años, pero es mucha, es mucha historia, ¿no? Y, bueno, mucha gente que pasó y que de alguna manera u otra está relacionada con esta escuela. Nosotros somos los docentes de jornada extendida, que venimos por la mañana, y trabajamos siempre proyectos integrados. En este caso fue una iniciativa de la directora, un poco trabajar con la historia de la escuela y reconstruirla junto con los estudiantes. Esa fue la idea inicial del proyecto. El proyecto fue tomando otros caminos, porque se presentaron que varias personas querían ser entrevistadas y se prestaron para que nosotros podamos hacer el trabajo, y fue creciendo. Al proyecto lo titulamos, desde sus cimientos, la historia de la FRAI Justo. Y te repito, como la idea inicial fue que ellos reconstruyan y construyan la historia de la institución. Nosotros trabajamos desde jornada extendida con este proyecto, que fue una iniciativa de la directora. También, incertidumbre de los alumnos, al saber cuál era la historia que nos atraviesa. Este proyecto lo hicimos con el nombre de los cimientos de la escuela FRAI Justo, de la historia de ella, de nuestra escuela. Y, bueno, lo trabajamos con un proyecto integrado, como dijo anteriormente, de Poli con los demás docentes del área de jornada extendida. Así es. ¿Y cómo lo representaron? Hoy organizamos un pequeño acto para toda la escuela, porque, bueno, la idea era que todos sean parte de esto, toda la institución. Así que, bueno, trabajamos varias clases en esto, preparando a los chicos de sexto, de quinto y de cuarto, para que puedan hoy poder contar sobre esto. Cantamos el himno, pasamos un video. También una de las actividades que hicimos fue hacer una línea de tiempo, como fue la historia de la escuela FRAI Justo, para que podamos crear la historia hasta el día de hoy, hasta la actualidad. Eso fue uno de los trabajos que hoy presentamos también en los pizarrones. Los jóvenes, jubilados, fue un dolor sobre el sol, nombre, triste, la historia, en mi propia población. Hoy la patria recuerda su gran sabiduría, en la luz de mi corazón, nuestra gloria monarquía. La primera que nos vino a visitar fue la señora Mimí y nos contó que las aulas están hace 110 años, también que ahora donde es la tienda de Prum, ahí era la escuela antes que se llamaba Escuela Fiscal Mixta. Antes en el comedor daban mate cocido con pan, ahora dan chocolatada con dulce de leche, con manteca. También compartimos las aulas con el SEDMAN y con el IPED. Hicimos la línea de tiempo, dibujamos el frente de la escuela y hicimos un montón más de cosas. ¿Qué significa para vos tu escuela, la FRAY? Que es linda, nos enseña más, un montón de cosas. Nos vino a visitar el intendente y nos contó que antes no era obligatorio ir al jardín, antes la maestra era como su segunda mamá, le enseñó a valorar a lo que tenían y también para mí la FRAY es como mi segunda casa. Gracias. 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 Gracias.